...experiencias con el grupo de participantes, y sin duda alguna que el próximo año vamos a mejorar para fortalecer a nuestro señor gobernador. ¿Qué le ofrece Bustamante al turismo estatal? Pues les invito a disfrutar de las bellezas naturales de Bustamante, de los paisajes naturales, de caminos, de recorridos, donde puedan disfrutar bien, no como en otros lugares, de albercas o de ríos, no, no. Allá son puros paisajes naturales, misiones de perspectivas al natural. Y bueno, desde luego, lo que son las artesanías que se elaboran allá en Bustamante, con fibra de icte, a todos los acrícolas que se hacen, los boyajes, y los productos naturales de allá. Eso es lo que nos orgullece y nos antiface, porque nos da mucha identidad de pertenencia, orgullosamente, bustamanteses. Por Tamaulipas y por aquí de Torre Cancí. ¿Dentro de tu administración le apostarás al desarrollo rural del municipio de Bustamante? Al 100%. ¿Entre qué proyectos tienes planeados para el próximo año 2014? Proyectos como el estudio y análisis de caminos donde pueda haber diferentes prácticas del deporte extremo, como rapel, como alpinismo, como... No recuerdo el otro nombre de la actividad esa donde se ponen en un octavo, holgantes, rapel, tirolesa, también ya está en proyecto de ir a hacer un avanzamiento del estudio correspondiente para si lo podemos lograr en Bustamante. ¿Tu mensaje a Bustamante? Que todos unidos por un mejor Bustamante y nos va a ir bien. De la mano de Guido Torre Canter. Muchísimas gracias.